Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, en este video estaremos realizando este foco encendido, foco apagado con HTML, CSS y JavaScript Podemos observar que al pasar el mouse sobre el interruptor, al presionar, pues el foco se va a apagar por lógica Y pues cuando presione nuevamente en el interruptor, pues el foco se va a encender Tal vez desde nuestra perspectiva puede parecer un poco dificultoso, pero en realidad es super sencillo de poder hacerlo Con unas cuantas lineas de código de JavaScript Entonces amigos, yo ahora mismo ya tengo dos carpetas creadas, una carpeta llamada código, otra carpeta llamada imágenes Pues dentro de la carpeta código, pues por lógica tengo tres archivos, uno es el HTML, luego es el JavaScript y el style.css También en la otra carpeta imágenes, pues dentro tengo una imagen apagado, otra encendida Y también tengo dos imágenes de los interruptores, que serían el apagado y el encendido Vamos a necesitar esto, yo les voy a dejar de igual manera las imágenes Ok amigos, en nuestra estructura HTML, pues tenemos lo básico, como siempre tenemos la estructura básica Con un título que dice light y también tenemos enlazado nuestro archivo CSS y JavaScript Vamos a colocar una etiqueta div dentro de nuestra etiqueta body Y dentro de esto pues va a tener una imagen Vamos a enlazar nuestra imagen, que sería el foco encendido Por defecto lo vamos a considerar en encendido, ustedes lo pueden colocar apagado Y pues hacer el cambio a lo que sería el foco encendido A este div contenedor padre, le voy a dar una clase que diga foco Además de pues a esta imagen encendido le voy a dar un ID Y este pues va a tener el ID de cambiar foco Porque vamos a hacer un cambio a lo que sería el foco apagado Debajo de nuestra etiqueta foco vamos a crear un botón Este botón pues de igual manera va a contener una imagen dentro Pues este botón va a hacer referencia a lo que sería nuestro interruptor Así que vamos a seleccionar de igual manera la imagen Y por defecto pues como yo lo tengo encendido voy a seleccionar la imagen de encendido Seguidamente pues a la imagen le voy a dar un ID que diga cambiar interruptor Porque de igual manera vamos a hacer el cambio a lo que sería nuestro interruptor apagado Seguidamente vamos a dar una clase a nuestro botón que diga switch Una vez realizado esto pues ya hemos terminado con la estructura HTML Es simplemente eso y ahora lo que vamos a hacer es pues vamos a abrir en el navegador Estos cambios para ver los cambios pues tenemos simplemente el interruptor por acá El que sería el encendido y pues el foco encendido de igual manera Y pues el foco apagado todavía no lo hemos incorporado pero lo vamos a hacer con JavaScript De igual manera con el interruptor Ahora pues vamos a dar un par de estilos a esta estructura porque de esta manera no se ve muy bien Como siempre en nuestro archivo style.css tenemos el selector universal que pues hace referencia O lo usamos más que todo para dar los receteos básicos Padding 0, margin 0 y boxizing border box Seguidamente vamos a acceder a nuestra etiqueta body Y lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que abarca el 100% del ancho Y el height que sea sim view por height El sim view por height pues va a ser la altura Vamos a cambiar el background, el color El color va a ser 0, 0, 0, negro puro Para que pues si yo le quito el background 0, 0, 0 y nos vamos a nuestro navegador Pues tenemos este borde del foco que bueno yo le he extraído de la imagen de internet Y pues por defecto lleva este borde negro Entonces para camuflarlo vamos a darle al background de este color 0, 0, 0 Ahora vamos a acceder a nuestra etiqueta foco A nuestra clase foco Y de igual manera vamos a decirle que abarca el width del 100% Ahora vamos a acceder a foco y luego a nuestra imagen que se encuentra adentro Para darle unas propiedades como display block Para que se comporte en bloque Y un margin auto para que pues se centre Seguidamente vamos a acceder a switch Y vamos a darle un display block Y un background color transparent De hecho este switch como sabemos es nuestro botón Y también vamos a darle un margin auto Una vez realizado esto pues ya vamos a pasar de igual manera a switch Switch pero a las imágenes que se encuentran dentro En esta ocasión pues hay solo una imagen por el momento Y vamos a darle un height de 40 pixeles Y también un cursor pointer Una vez realizado esto si nos vamos a nuestro navegador Podemos observar que nuestro foco ya está centrado Y pues nuestro botón todavía no nos ha centrado No nos ha centrado porque seguro hemos dado alguna propiedad errónea Acá justamente es margin no es margin top Así que vamos a quitarle y vamos a colocar margin auto De esa manera pues hemos logrado que se centre nuestro botón También nuestro foco Y ahora lo que faltaría pues simplemente Este pasar a nuestro javascript Y dar la funcionalidad respectiva para poder Obtener los resultados Ya me encuentro en mi archivo javascript Vamos a crear una constante en nuestro archivo javascript Una variable que diga cambiar interruptor Que va a ser referencia a nuestra variable A nuestra imagen cambiar interruptor Vamos a obtener su id Para ello accedemos a getElementById Y luego seleccionamos el id que sería cambiar interruptor Una vez realizado esto también vamos a acceder a Vamos a crear una variable cambiar foco En este caso que pues va a ser referencia a nuestra A nuestra id que va a hacer para que cambie el foco apagado Vamos a acceder a document.getElementById Y vamos a seleccionar nuestro id En este caso pues está con el nombre de cambiar foco Finalmente vamos a acceder Vamos a crear una variable que diga switch Este switch yo lo voy a escribir de forma Lo voy a poner sin switch Así lo voy a poner sin c Y pues vamos a obtener document Vamos a obtener el id Document.getElementById Como en este caso switch solo tiene una clase En vez de obtener el id vamos a obtener la clase Entonces vamos a seleccionar query selector Y vamos a seleccionar su clase De esta manera pues vamos a estar trabajando con esos tres valores Seguidamente vamos a crear una función Esta función pues se va a llamar cambiar imagen Cambiar imágenes Entonces esta función vamos a abrirla Y dentro de esto vamos a crear un condicional Este condicional va a decir que si Este cambiar foco Cambiar foco punto CRSRC Este RC pues es el link Punto match Este está encendido Así que encendido Acá es lo que estamos haciendo Vamos a crear un condicional Y vamos a validar Si el estado del foco está encendido Pues cuando le demos click Queremos que esté en apagado Si está en apagado Pues queremos que esté en encendido De igual manera vamos a realizarlo con el interruptor Que es lo que tenemos que colocar dentro Dentro de estas comillas Pues el enlace de la imagen De nuestro SRC Justamente Entonces si nos vamos a nuestro Indus.html Y observamos el enlace Pues en este caso es todo esto Porque hace referencia pues Sale primero de la De esta carpeta Luego accede a la carpeta imágenes Y recién accede a lo que sería Nuestra imagen es A nuestro encendido Punto png Entonces como decía Vamos a copiar Este enlace Este link De nuestra primera imagen Y lo vamos a pegar Dentro de esas comillas Seguidamente vamos a colocar Un end Y pues Luego vamos a validar también Que se cumpla Cambiar Interruptor Punto SRC Punto match El enlace actual Que sería Si nos vamos a nuestro index Obtenemos este Que sería de nuestro interruptor La imagen actual Que sería el encendido Y lo pegamos Entonces que queremos que pase Cuando tenemos esas dos imágenes Que serían Ambos encendidos El interruptor en modo encendido Y el foco encendido Queremos que cuando le demos clic a esto Pues Este Queremos que cambiar foco La variable cambiar foco El enlace Sea igual a Pues a esta misma A esta misma dirección Pero A la diferente imagen Que sería Nuestro Nuestra imagen de apagado Apagado Guión 1 Punto png Que lo tengo con ese nombre Si nos vamos a ver Este Nuestra carpeta de imágenes Pues apagado Tenemos acá Con el nombre de Pues apagado Guión 1 Punto png Y también queremos Este Que cambiar interruptor Punto SRC El enlace Cambie a Lo que sería Off Guión or Entonces vamos a Copiar de igual manera Esto al mismo enlace Solamente Que a la A una Imagen diferente Que sería en este caso Off Guión or Que sería nuestro interruptor De apagado Punto png Este Acá vamos a colocar un igual más Y de esa manera Pues Si nos vamos a nuestro navegador A ver los resultados Que está pasando Nos vamos acá Y pues al darle click No pasa nada Absolutamente nada ¿Por qué no pasa nada? Porque todavía no hemos Este No hemos considerado El Add Event Listener Event Listener Y tampoco hemos llamado Nuestra función Entonces Todavía es por eso Que no tiene ninguna Funcionalidad Entonces Seguidamente Vamos a validar Un else Si nuestro foco No está en En estado apagado Pues Va a estar en modo encendido Entonces Vamos a acceder en else Dentro de else Vamos a Seleccionar la variable Cambiar foco El enlace Vamos a Considerar el mismo enlace De nuestro encendido Primero esto Le implemento a la primera Y También nuestro interruptor Pues Cambiar interruptor Estará en Estado encendido Si no va a estar en apagado Por lógica Entonces Copiamos de igual manera Nuestra imagen De encendido Control C Control V Pegamos De esa manera Pues En una simple Condicional Hemos realizado Este encendido Y apagado Ahora lo que nos falta Ya hemos terminado Ya este Programar la lógica De esto Lo que nos faltaría Es simplemente Llamar a nuestra función Y usar el Bueno El Event Listener Entonces Vamos a acceder A Swift Que es en este caso Acá falta Una coma Y Swift Pues Es nuestra variable Nuestro botón De hecho Y Vamos a acceder a ello Vamos a llamar a Swift Que sería nuestra variable AddEventListener Este Escuchador Que nos va a permitir Dar este evento Click Y pues acá En este parámetro Vamos a llamar a nuestra función Que sería cambiar imágenes Una vez realizado esto Pues Ya debería de funcionar Nuestro Foco encendido Foco apagado Entonces Si nos vamos A nuestro navegador Y observamos los cambios Pues si yo doy clic acá Observamos que Se apaga Y si doy clic nuevamente Pues el foco Se va Acá Se ha encendido Ojo Pero el interruptor Se ha quedado Apagado Entonces lo que tenemos que hacer Es que hay un Pequeño error Si buscamos el error Acá en nuestro Else Nos hemos Olvidado Colocar el punto SRC Que es muy importante Si no pues No se va a cambiar Nada Entonces si nos vamos De nueva cuenta A nuestro navegador Y observamos nuevamente La funcionalidad Pues ahora si vemos Que ya está funcionando Perfectamente Nuestro foco apagado Entonces Si yo presiono Para apagar Pues el Si yo presiono Para apagar Pues el foco Se va a apagar Y si yo presiono Pues para encender Se va a encender Este interruptor Pues muestra El estado en el que está El foco En este caso Está encendido Ahora mismo Y si yo presiono Nuevamente Pues el foco Va a estar en apagado De esa manera Pues ya hemos terminado Con nuestra funcionalidad Si te ha gustado el video Puedes darle like Suscribirte al canal Y también Seguirme en Instagram Para poder notificarte Cuando suba un nuevo video Nos vemos En el próximo tutorial